Muy buenas, soy Youtube y bienvenidos a un nuevo video de Yakuza Lecarron, continuamos la aventura de Kasuba Ichiban, estamos en el capítulo 12 y necesitamos 3 millones para poder presentar un candidato en las elecciones, por lo que he subido, he estado jugando fuera de vídeo, de la serie, para subir un poquito también los personajes, veis que tienen nivel 41 tanto Ichiban como Adachi, y bueno pues Saeko tiene nivel 40 y John G41, tenemos también Azao, tenemos Anarma también en la red de la guardia, que lo que hace, bueno pues Anarma lo tengo más que dar para recuperar después de los combates vida, y también hemos estado en dulces Ichiban, que por fin hemos conseguido llegar a los 100 de acciones, si visteis el vídeo pues lo hemos conseguido, también he estado haciendo lo de los capas, las figuras de estas de como tortuga, pacto de la cultura japonesa, pues también lo hemos hecho, que eso nos da en 2 millones de yen y veis por ejemplo que tenemos pues 3 millones 355 mil, vale, vamos a ir, también está haciendo misiones de Time Hero, y vamos a ir al Survive Bar, vale, a aumentar un poco la relación entre los personajes, esto sí que no lo quería hacer fuera de cámara, por el tema de, bueno pues que son relaciones entre ellos y es importante para la historia, porque muchas veces nos cuentan cosas de su pasado, y cosas que bueno, pueden estar interesantes, y demás, el equipo no lo hemos aumentado, estas son gente que quiere contratar para los 12 Ichiban, que pronto abriré una tercera tienda, y bueno vamos a Survive Bar, a ver, que nos cuentan, hola, Aniki, espera, Mitsu, se ha metido en problemas, si tienes un segundo, necesito hablar contigo sobre Arakawa, es sobre los aliados que visitará pronto, ya lo creo que tengo tiempo, llevo toda la vida esperando esta llamada, gracias, pues sí, en realidad, Arakawa, a ver que nos cuenta, ¿Ha venido? Uff, StarGer, StarGer, lo que mucho, ¿Osaka? ¿Osaka? ¿Ores? ¿Osaka? ¿Qué es eso? Sí, lo tenemos Sí, sí, lo tenemos Sí, sí, lo tenemos Sí, lo tenemos Sí, lo tenemos de dulces y chiván también la podemos llevar y que está aquí más consejo a ver si de dulces y chiván ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Nanoha? ¿Qué es eso? 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 ¿Puedo escuchar la razón por 10 horas de trabajo? ¡Ah! Es una gracia. Es muy linda. Y luego... ...Nanoha y Nakatagai... Bueno... Yo estoy muy bajo todos los niveles. No le presto atención. Y ella le prestaba atención desde el principio. Pero... NANOHA NI de oっとりな父よりもね なるほどな 父は小さな会社の営業で稼ぎが少なくてさ それを助けるために私は中学出てすぐバイト そして割のいい水商売の世界に入るまでそんなに時間はかからなかった 家族の家計を支えていたのは全部この私 母が亡くなってからその思いはより強くなった なるほどな 父は小さな会社の営業で稼ぎが少なくてさ それを助けるために私は中学出てすぐバイト そして割のいい水商売の世界に入るまでそんなに時間はかからなかった 家族の家計を支えていたのは全部この私 母が亡くなってからその思いはより強くなった だからナノハにだけはいい大学に行ってもらって 真っ当な人生を送らせたかったの それでおせっかいを焼きすぎた うん あの子が進学する大学も私が決めたし 仕事も安定した事務職にしなさいとか でもあの子にとって最悪だったのは 付き合い出した彼氏のことまで私が口を出したこと 私はダメな男の条件を並べ立てて 彼氏がそれに当てはまらないかしつこく聞いたわけ なんだよそのダメな男の条件って 不潔 お店で店員に偉そう女を見下す 知り合いが偉いとか有名人だとか自慢する 他にもいろいろあるけど ナノハの彼氏はそのほとんどに該当したみたいね コンサル会社を起こしてるとか言ってたけど 私はあの子にすぐ別れた方がいいって言った それでナノハにキレられた 物は投げられたし 怒鳴られて大泣きされた その様子を見ていた父にもね ん?なんで親父さんにまで? 父は自分の稼ぎがないせいで 母を直せなかったと気に病んでた だから私の稼ぎが良くなると肩身が狭かったみたい 以来私に何を言われても言われるがまま でその時になって ナノハが私にそくばくされているのもずっと助けてやれなかったと 泣き出したの? コラエテタモンが一気に出てきたんだな そう 要するにナノハの彼氏問題は きっかけでしかなかったんだけど その時だよね それが7年か8年前 私は家を出て仕事にせいを出し続けてたわけ そして この間にナノミヤから電話をもらって 家のトラブルを知らされた あのナノハが そうで働いてまで私に助けを求めてこないだって ショックだったよ ナノミヤのトラブルを知らせるのが 私にそれを知られるのが 一番嫌なことだろうから ま そうかもな お前は 何時にか 飲みすぎてたみたいね 私 ここまで話すきはなかったのに お酒 付き合ってくれてありがとうね 一番 やめん みんな何かしら抱いてるもんだよな それを言える誰かが言りゃ 経えたら ちょっとです それと ここで Con Namba y con Adachi tenemos. Vamos con... Ahora no me salen. Vamos con Yonji. Yon, Yon. Hay que contestar. Con Adachi y con Namba también lo vamos a hacer. Cuidado un poco ya. ¿En serio? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Espera que salga bien, pero no puedo evitar pensar que algo no lo queja. Vale, tenemos nivel 3 con Adachi. Ahora Adachi ganará más experiencia cuando esté jugando el grupo. Adachi ya puede realizar el trabajo de músico. Vale, y nos quedan ambas. De lo mejor nos habla de su hermano, ¿no? Te van a emborrachar aquí, vienen a emborrachados todos. No me limitaré a escuchar y a sentir. Tú di lo que piensas. Tú le hay miedo al rincón de consulta de Kasuga. Di lo que piensas. Pasión aumentado a 4. ¿Cuál es lo que está pasando吗? A continuación, ¿no? De verdad. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué más te hagan! ¡No hay nada! ¡Denido! ¡Para la hecha! ¡Está bien, Agote! ¡Para el hombre de aquí! ¡Eso es! ¡Tengo que se hagan! ¡Tengo que... ¡Para la hecha! Ha pasado pasado esta ¿Qué es eso? Sí, pues un trauma Hoy... ¿Qué es un whisky? ¿Qué es lo que es lo que está haciendo? ¿Nosotros? ¿Vamos a hacer algo muy alto? ¿No? ¿Vamos a hacer algo? ¿Por qué? ¿Puedes hacer algo de 1500 euros? ¿Por qué? ¿Vamos a tener algo de mi favor? No hay ningún corazón, vamos a hablar con los dulces. Oh jefe, tengo mucho tiempo esperando, no me acabo de llegar. Vaya, te has traído una amiguita, eres más listo de lo que pareces. Venga tío, ¿qué ocurre en mi empresa? ¿En serio? Y si eres un vagundo hasta la... Pero nada, ¿ahora eres un pez gordo? Es una historia muy larga, ya te contaré otro día y hemos venido aquí a celebrar. Aquí delictanos con tus aviones. Por supuesto. ¡Gracias! ¡Fueil! ¡Fueil! ¡Vamos! Pero, me ayudan a todo el que me ayudan a apoyar, y me lo que me ayudan a ser como un señor. ¿Qué te dicen? Me ha dicho que me hicieron todo el problema. ¿Casugas es diferente de mi? Me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho. Así que... ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? En realidad... ¿Ey? ¿Qué es lo que dice? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacer rápido esto, ¿no? Digo que se me ponga a ver todo esto Dios O sea, oí, ¡ah boés como el reino Parece, hay un piñón Salud ¿Vale? ¿Vale? Elegant Hay quien hay para cantar. Vamos a bailar ahí Kamataki. Hay quien hay para cantar. Hay quien hay para cantar. Vamos a bailar. Hay quien hay para cantar. 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 ¡Gracias! 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 Nos escucha rápido y se da un amor ¡Bien! ¡Moriage! ya está bloqueado otra vez vale vamos a entregar el dinero a pochino y así nos sacas o si no la guardia del clan sirio si vamos en taxi vamos en taxi porque han pillado un poquillo taxi civil 4 o 5, mejor de 4 el taxi solo fecha tenemos el taller de las armas ahí al lado pero llevo el dinero justito y la última vez que entré me gasté toda la pasta que tenía más o menos así es para para bien vale pero ahora mismo tengo los tres millones de pesos concertados pedidos y tengo que entrenarlos si es así a estos tipos tres millones de millones para poner un problema cuando le entrega esto a hoshino me larga o saca el jardín a hoshino vale vamos tienes la pasta Mis amigos y yo nos lo hemos arreglado Te lo debo todo a ellos Tal debería haber pedido más Para quedarme con el cambio No tiene gracia el señor Nos hemos partido el lomo para cumplir nuestra parte del trato ¿Cómo van las cosas por su lado? Bueno, respecto a eso No sé cómo deciroslo Pero, para no decepcionarnos No he encontrado nada ¿No hay nadie que pueda con Hichichu? Con la pulvera de Aoki Encontrar a alguien que tenga posibilidades contra Kume No estaría fácil Es comprensible, supongo Pero aún así, pienso hacerlo Lo prometí Y a vosotros habéis cumplido con vuestra parte del trato Vale, tengo que irme a la ciudad por un tiempo Para ocuparme de unos asuntos Espero que tengas buenas noticias cuando vuelva ¿En serio? ¿A dónde vas? A Osaka Sotenbori, para ser exactos Es bastante arrepentido, ¿no? Bueno, ahí es donde me necesita Arakawa Y él cuenta conmigo ¿Y eso quién te lo ha dicho? Un yakuza que conozco desde antes de ir a la prisión Me ha llamado Yo también he oído rumores de que Arakawa se dirige a Osaka El capitán de la alianza Omi va a salir de prisión Así que él estará allí cuando eso ocurra El capitán, ¿eh? Entonces tiene más rango que Arakawa Ya que él solo es el capitán en funciones Así es Masaru Watase Probablemente será la primera vez que Watase y Arakawa se vean O el jaleo Para Watase, Arakawa no es más que un forastero de canto Que ascendió en su ausencia Si comete el mínimo error en esa reunión Podría ser su fin Hasta Arakawa debe de estar nervioso ¿Cree que no es una cosa que necesita ayuda? ¿Qué es lo que necesita ayuda? Eso no lo sé Puedes preguntárselo directamente a él Pero una advertencia ¿Sí? Solo espera que no te lleves con otro balazo en el pecho Con cuanto cruces la mirada con él Bueno Tiene que confiar en él Nunca he dejado de hacerlo, la verdad Voy porque él me lo ha pedido Seguro que esta vez sea diferente Ojalá tuviera más subordinados como tú O sea, le dispara el Kasuga Es bastante confiado, la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué es eso? Mi nombre de mis Padres de Cácero de Cácero de la iglesia de Cácero de Cácero de Cácero de la ciencia, me lo sospechó. Pero la Cácero de Cácero de Cácero, yo se los rodeo de la Oummi. Una vez en un Mácero de Cácero 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 de Cácero. ¡Chá, chá! Está bien, que era una buena cabeza de Cácero de Cácero de Cácero. Pero, honestamente, yo no pensé tan bien que la verdadera que no me ha gustado. Es decir, que el poder de la libertad es un maldito, ¿verdad? Si me parece que el padre de la vatase y me llevemos en el camino, no me parece nada. Si me parece que el poder de la libertad, ahora sí. Pero... hay algo que se preocupa. ¿Qué es lo que se preocupa? Si se ha hecho un beso de mi padre, y se ha hecho un beso de un beso de mi beso, entonces... Pero si se ha hecho un beso de mi beso, ¿verdad? ¿Puedo contactar a mi? ¿Puedo... Si, si no contactar a mi beso, no se ha hecho un beso de mi beso... ...es que me ha hecho un beso de mi. ¡Puedo no te lo permiten! No, 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 no. 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 No, no.